¡Aquí se sube el maratil! ¡Pirá Miguelón! ¡Y la voz de la cumbia! ¡Y con el cariño de siempre! ¡Pirá Miguelón, la voz de la cumbia! ¡Maratil Shapira, con el cumpleaños! ¡Ven a Chihuahua! Una mañana voy cantando Feliz y contento por volver a verte Una mañana voy cantando Feliz y contento por volver a verte Tú serás para mí porque siempre yo te querré Porque a ti encontré el amor que yo siempre veré Tú serás para mí porque siempre yo te querré Porque a ti encontré el amor que yo siempre veré Sigue la galería, sigue el sabor En el escenario La voz de la cumbia ¡Cuidá Miguelón! ¡Alima Torte! ¡Qué suena de fiesta! ¡Chihuahua! ¡Aquí se apilla! ¡Azaniagua! ¡Poncito Producciones! ¡Papá! 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 Una charapa, feliz cumpleaños! ¡Por fin! Una mañana me voy cantando Feliz y contento por volver a verte Una mañana me voy cantando Feliz y contento por volver a verte Pero Tú serás para mí porque siempre yo te querré Porque a ti encontré el amor que yo siempre veré Tú serás para mí porque siempre yo te querré Porque a ti encontré el amor que yo siempre veré ¡Eso, eso, 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 eso! ¡Toma la baila! ¡Toma la goza! ¡Toma la baila! ¡Toma la goza! ¡Migén de Rico Hermitaño! ¡Migén de Rico Bonde! ¡Felicidades! ¡Yamira! ¡Oye, somos de Fono Boxingos! ¡Para compartir la mejor música! ¡Y a hacer el escenario! ¡Migén, hoy la voz, la voz de la cumbia! ¡Wow! ¡Migén, hoy la voz de Fono Boxingos! 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 ¡Migén, hoy la voz de Fono! ¡Migén, hoy la voz de Fono Boxingos! 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 Gracias por ver el video